Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Se pierde la apertura 2023? Carlos Acevedo fue valorado de su lesión. Carlos Acevedo no solo es un pilar en Santos Laguna, sino que también ha sido considerado para la selección mexicana. Sin embargo, una lesión en el hombro lo ha mantenido alejado de las canchas desde el inicio de la apertura 2023. Una valoración esperanzadora para Carlos Acevedo. No es un secreto que la recuperación de Acevedo es una prioridad para el equipo, Durante el reciente parón de fecha FIFA, el guardameta viajó a San Antonio, Texas, para ser valorado nuevamente por el médico que lo operó. Las noticias son alentadoras, ya que Acevedo podría estar listo para entrenar al 100% en cinco semanas. Esto lo posiciona justo en la recta final de la apertura 2023, un momento crucial para los guerreros. Con la jornada 17 programada para mediados de noviembre y los playoffs a la vuelta de la esquina, el tiempo es esencial. Si bien Acevedo no estará listo para la selección, hay esperanzas de que pueda estar en forma para la liguilla. Los aficionados de Santos Laguna esperan con ansia su regreso, y no es para menos. Su presencia podría ser el factor determinante en la búsqueda del campeonato. No se puede subestimar el impacto de Carlos Acevedo en el equipo. Su habilidad bajo los tres palos y su liderazgo en el campo son vitales para los guerreros. Su regreso no solo sería un impulso moral para el equipo, sino también una adición táctica que podría inclinar la balanza a favor de Santos en la liguilla. Por otro lado, Emerson Rodríguez muestra su respaldo para el técnico Pablo Repeto. El futbolista colombiano Emerson Rodríguez del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX salió a mostrar su respaldo a su cuerpo técnico de cara a su encuentro frente al Club Pachuca. En las acciones de la jornada 8 del presente torneo Apertura 2023, el mediocampista del equipo de los laguneros habló frente a los medios de comunicación este martes, donde salió a señalar el buen trabajo que se encuentra realizando su director técnico uruguayo Pablo Repeto, pese a los cuestionamientos de una parte de la afición. Debemos de ser un equipo constante y estable, el trabajo diario es lo que nos fortalece, pero es un trabajo invisible que muy pocas personas se dan cuenta de cuánto nos esforzamos para mejorar, señaló el colombiano. Emerson Rodríguez señaló que se realiza un gran trabajo durante los entrenamientos, pero muy pocas personas se dan cuenta de eso por lo que debe verse reflejado. En el campo, destacando que se ha visto mejoría de su parte en las últimas jornadas del Santos Laguna. Creo que he venido haciendo las cosas de la mejor manera, van tres o cuatro partidos en los que le he aportado al equipo y siempre lo colectivo será mejor que lo individual. Ya estamos entrenando enfocándonos en Pachuca, nuestra mentalidad es siempre en mejorar, y ahorita estamos muy alegres y contentos dentro del plantel. Por último, Félix Torres del Club Santos se luce con doblete en el Ecuador vs Uruguay. Félix Torres, defensor ecuatoriano de Santos Laguna, le dio la victoria a la selección de su país en el partido de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá del 2026. El ecuatoriano se destapó con un doblete en el partido ante Uruguay, correspondiente a la segunda fecha del torneo. Los amarillos comenzaron perdiendo debido a un gol del charrúa Agustín Canovio, quien a los 38 minutos adelantó a los visitantes en la cancha del estadio Rodrigo Paz. Minutos más tarde, Félix Torres empató en el tiempo de compensación de la primera mitad gracias a un cabezazo, para de esta manera irse con el partido empatado al descanso y así ganar tranquilidad para la segunda mitad del encuentro. Para la segunda mitad, Ecuador se fue con todo al frente en búsqueda del gol de la victoria, y lo encontró nuevamente a los 61 minutos, cuando el futbolista de los laguneros apareció dentro del área para barrerse y mandar la pelota al fondo de las redes. Ante dicho doblete, Club Santos envió un mensaje de felicitación para Torres, destacando su labor en el encuentro. Don Félix Torres escribió el equipo albiverde a través de redes sociales. Con este triunfo, Ecuador llega a cero unidades, luego de cumplir con una sanción en donde perdió puntos tras la alineación indebida de Bayron Castillo en la anterior eliminatoria mundialista.